De la blaca people, this is Cali, Colombia You work clean La rumba esa muy blaca and white Y aquí hay que negros y white Como dicen Black and white, black and white, black and white Black and white, black and white, black and white Black and white, black and white, black and white Black and white, black and white, black and white El grupo se llama Talent Rue ¿Qué significa? Está en francés y es talento de calle El talento callejero La gente nos hablaba y nos decía Que ¿por qué no formamos un grupo? Con el fin de cambiar un poquito la mentalidad del barrio, de evitar tanta violencia y que los pelados tuvieran otro rumbo, otro camino. ¿Qué estamos haciendo acá? Contagiando a todos los demás. Queremos eso, que haya una cultura nueva y que se piense más en bailar que en pelear, en drogas, en esas cosas. El barrio se llama Belén Rincón, aquí prácticamente es donde se creó el grupo, donde nosotros nacimos. La mayoría somos de aquí de la comuna, de aquí del barrio y es un barrio muy chévere para nosotros conformar lo que nos gusta que es el baile. Eso es lo de nosotros, bailar. Nos sentimos libres, nos expresamos, cuando estamos aburridos bailamos, cuando estamos frisos bailamos, cuando estamos alegres bailamos. Como esencia pues del baile, es baile urbano. La idea es a medida que vamos creciendo como familia, vamos cogiendo distintos géneros. Que el día de mañana nos digan, necesito un baile para una comparsa, lo bailemos, pues ir cogiendo todo tipo de baile para ir creciendo. Incluso la gente que está afuera se contagia, la gente que está afuera, ah, cuando bailo, cuando puedo. Entonces es más que todo eso, las ganas, la energía y cómo viven esto. Que consideramos que de pronto falta más apoyo a la comunidad, más que quieran ayudar a que esto sea más grande y que vean a sus hijos ahí. Acá crecemos desde lo espiritual. Acá somos pues locales, por decir así, siempre hemos ensayado acá en la calle, la gente veía que sacábamos el baile y se sentaba y nos ensayaba pues. Pero, esto pues no es espacio, un espacio apto para ensayar. Buscamos puertas en la polilla, nos abrieron las puertas, nos pusieron a disposición el salón. A nosotros nos toca hacer rifas, cosas así por el estilo, para poder sustentarnos un poco y ayudarnos a comprar otras cosas. Como uniformes, como lo pueden ver, no tenemos ni uniformes. Es que hace falta lo del espacio, pues tener un lugar donde podamos ensayar siempre, no que sea así con peros, que un día sí, otro no. Y también para el apoyo económico. Esperamos poder seguir pues con el grupo y que se agrupe mucho más gente para poder así llegar a ser buenos bailarines y poder así montar una muy buena cadena. Disfrutando lo que hacemos y eso la verdad pues emociona, el saber que la gente ya empiece a hablar y todo empieza a coger fuerza, los niños ya preguntan yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces esas cositas emocionan. Y eso es importante ya que hay que hacerte una verdad, que Supreme�이 a ese decisión. Gracias por ver la verdad pues con reposación, la correspondencia de sus avisos, los niños ya Teachinginos Aufínculo y los niños ya están ceintosาก. Gracias por ver la pregunta que suf Patri Konjuel de充